La tormenta fue el miércoles por la tarde. De repente se puso todo negro y en cuestión de un cuarto de hora, 20 minutos, empezó a caer mucha piedra y agua y ya lo veis, el desastre que ha ocasionado. Hacía muchos años que no pasaba una tormenta, igual 20 años o más. Hemos estado trabajando todo el coronavirus, que no hemos tenido cuarentena ni nada los agricultores, hemos tenido problemas de mano de obra y ahora pensábamos que ya lo de la mano de obra más o menos lo íbamos solucionando, ha venido esto y ahora, pues aquí ya lo veis. En esta parte de término municipal las afecciones serían de siniestro total, el 100%. Conforme va subiendo un poco más para arriba habrá afecciones del 70, 80, 90 y cuando ya pasas al final del pueblo, pues allí hay un poco menos de afección. Pero en total, pues calculamos más o menos sobre el 70% de afección. A este melocotón tú no le ves nada, ¿verdad? La verdad que no se ve casi nada a este melocotón, pero aquí hay una piedra pequeñita que sale ya un poco negro. Y esta mancha, ¿ves? Va creciendo. Sale oscuro y va creciendo. Cuando cae la piedra no sabes lo que pasa, pues es muy complicado, porque a lo mejor hace una marca y en aquel momento no se ve, pero dentro está tocado y después pues sale lo que sale en la central. Cinco, no hay ni uno bueno. Mira, esta rama no hay ni uno bueno. Con los cinco que hay. Ni uno ni uno. Es una variedad temprana que se empieza a recoger a partir de esta semana que viene, a partir del día 10 de junio o por ahí. Y después ya vamos, todo básicamente en mazaleones melocotón amarillo. Cada 15, 20 días hay una variedad diferente. Hay muchas clases, Romea, Caterin, hasta que llegamos al melocotón de denominación de origen, que es el de Calanda. Tenemos el ciclo completo desde junio hasta octubre. En todo esto que está embolsado, concretamente en esta zona, aquí no se puede salvar nada, porque aún no han venido los del seguro ni nada y no se salvará nada. Y lo que está sin embolsar y sin aclarar, en algunas parcelas se podrá salvar algo, en otras no, pero mal. En la cooperativa debemos estar ciento y pico hectáreas, y ya te digo, afectadas habrá sobre el 70%, y las labores que hemos hecho pues hemos empezado a aclarar y después a embolsar. Y esta semana que viene, concretamente en esta parcela, empezábamos a coger ya. Embolsada muy poca, porque con el tema del personal y esto, este año hemos empezado un poquito más tarde y aún no había mucho. Solo estábamos embolsando el melocotón temprano. Lo primero que hay que hacer es tratar para curar las heridas, porque como podéis ver, aparte del melocotón, hay muchas heridas para el año que viene. Y después por seguir haciendo tratamientos para recuperar los árboles y regando lo habitual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!